Hoy que estás ante mis ojos, hoy que me he inclinado a tus pies El resplandor de tu imagen ilumina mi destino Yo he nacido aquí, mis padres nacieron aquí y te voy a contar un relato que mi papá nos contaba Cuando él era joven, conoció al primer mayordomo un señor Gallardo Pero durante muchos años, el señor no rendía cuentas No había nadie que le pida cuentas Un año salió el señor de la Peña en procesión hacia el lugar de donde lo sacaron Y al momento que se estaba regresando, la piedrecita del señor de la Peña se aladió Chocó contra el vidrio de la urna, se rompió y una astilla de vidrio le cayó al señor Gallardo en la yugular Por eso mi papá tenía una fe única Mi padre celestial no hay que jugar, se decía Hoy que estás ante mis ojos, hoy que me he inclinado a tus pies Pasaron los años, hubo un terremoto que se cayó la iglesia que era de adobe Para renovarlo salía mi papá y un señor aguilar Eran dos las personas que salían con el señor al Valle de Majes Y se dirigieron a una bodega donde producían vino y pisco Entonces el señor le dio hospedaje al señor, le hicieron su altarcito Y ya cerró la noche, mi papá se quedó velándolo El otro señor se fue a dormir, pero el cansancio y las horas de la noche Mi papá se durmió, decabeció Y cuando él estaba semi dormido, el señor le reveló Y le dijo, yo me llamo San Sebastián Y me están robando Y me vas a encontrar en la bodega dentro de una tinaja de vino tapado con choclos Despertó mi papá y se fijó en el altarcito que estaba el señor y no estaba Entonces mi papá hizo alarde, hizo despertar a la otra persona y a los dueños Empezaron a buscar, pero como mi papá ya sabía Él preguntó dónde queda la bodega En la bodega, entre tantas tinajas de vino que en aquel entonces Encontraron tapado con choclos dentro de la tinaja Esa fue la historia que mi padre me contó Y esa es lo que lo llevo en mi mente Y tengo una fe única, así como él lo tenía Hoy que estás ante mis ojos Hoy que me inclino a tus pies Yo asisto 58 años Yo soy una devota chiquibambina Y veníamos en Presa Delgado Nos quedábamos en Pampacolca De Pampacolca teníamos que venir a pie hasta acá, hasta el santuario Y también regresábamos a pie hasta Pampacolca para retornar También regresábamos a pie Hasta ahora le digo que el santuario antes era muy diferente Toda la gente que venía acá pedíamos al señor llorando, rezando, cantando Venían con tanta devoción Ahora sí, claro, ha cambiado Porque tiene ya muchas comodidades Antes no tenía Era peor No había nada Y así la gente venía Dormía acá en el patio Con una frazada En el frío Pero así teníamos que hacer las penitencias con el señor Allá trabajábamos en el comité Hace años Desde mis abuelitos que venían acá Mis abuelitos empezando Mi mamá también Mi mamá hizo la primera comunión acá en Yato Y siempre me hablaba mucho del señor Y hasta soñaba con el señor Sin conocerlo acá todavía Soñaba con el señor Y por eso que yo traté de venir Y también mis hijas ahora vienen La mayor Todas casi conocen Yato Desde muy chiquitas las traía Acá Y por ejemplo Mi hija la que estaba acá Presente Es mi hija la mayor Y como usted ve También trae a sus hijos Y seguimos Seguimos veniendo Hoy que estás ante mis ojos Hoy que me inclino a tus pies Hoy que estás ante mis ojos 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 ¡Gracias!